Hasta me fuerte hablo así Que es mi forma de vivirlo Ya no sé funcionar sin ti o no Te di rienda suelta y Ahora he creado un monstruo Te dejé secuestrarme y ahora qué Siempre a tus pies Un poco más sucia Tu fuego de poder Ese sucio amor No lo quise yo Es tuyo Vacaciones para mí Es verano todo el año Como perro que va siempre tras de ti Es pillar tu intimidad Esperando algún premio Ponme ya un collar tatuando Siempre a tus pies Un poco más sucia Tu fuego de poder Ese sucio amor No lo quise yo Es tuyo Es tuyo Eres como la carcoma Que debilita y devora Y ya no tengo ni un poco de voluntad Y no me siento culpable Vivo sin ser responsable Soy un turista Soy un turista Que nunca se va Amor sucio Amor sucio Tu juego de poder, ese sucio amor, no lo quise yo, es tuyo Siempre a tus pies, un poco más sucia Tu juego de poder, ese sucio amor, no lo quise yo, ese sucio amor, no lo quise yo, es tuyo Gracias por ver el video